Brother, mencionas algo bastante interesante pero yo me pongo a pensar mucha gente como que te ha dado la espalda te ha dado de codo en la industria y llega ahora Controversial Inc no es el mismo que salió o sea, llegas con Salazar llegas con La Brava pero llegan con experiencia de WWE, llegan con experiencia de EW, llegan de experiencia con el Sudol Circuito Independiente ¿Qué se siente regresar a la isla pero que tu nombre no tenga el mismo valor que tenía antes sino que es suyo, de precio, como uno dice Una cosa bien importante es lo que mencioné al principio de la entrevista cuando tú te crees más grande que el negocio y esto lo hago fuera de personaje lo hago fuera de lo que es el character de Lucha Libre fuera de haber mencionado a Pedro Portillo estoy hablando de mí, no de Señor C sino de Carlos Cupeles cuando tú te crees más grande que el negocio tú no vas a aceptar que hay una persona que quiere hacer las cosas diferentes pero que las está haciendo bien yo siempre he sido una persona que no me muevo por masas si yo me hubiese movido por las masas y por el que dirán y por el mira, no, no hagas esto no, que no seas Caifán mira papi, si yo hubiese hecho eso Michael yo no hubiese salido de Puerto Rico porque la teoría del puertorriqueño la que infundaron gente de la vieja escuela que puedo sacar a muchas personas que nunca jamás hubiesen dicho eso pero hay personas que sí respetable gente como Chiquistal Profe este entre otros tú sabes Rey González son gente que yo admiro muchísimo pero hay gente que sembró en esta industria que nosotros los que buscamos a salir de nuestra zona de confort somos Caifanes yo rompí eso yo simplemente me monté en un avión y dije ok quien me puede ayudar abranme una puerta que yo me encargo del resto porque yo tengo los pantalones en mi sitio quienes me ayudaron el señor Peter Concepción o mejor dicho para los efectos de la lucha libre el NASA el NASA papi quien más el hombre que la montó donde quiera y que también mucha gente le dio la espalda el 450 quien mismo le decía mira no no ayudes a señor sexto y lo otro ese macho yo le agradezco todo lo que yo he logrado por acá porque él solamente me abrió una puerta una puerta básica me dijo yo te conecto con esta persona que fue Alex Porto a quien también le agradezco un montón si y él me dijo a mí te abro esta puerta si a él le gusta como tu lucha él te va a meter en sus shows y lo demás lo hacen ustedes ok perfecto cuando digo ustedes yo me estoy refiriendo a mí a Angel Fashion que ya estaba por ahí al mismo NASA porque él es la colección de todo el mundo quinto elemento Ricky Rubio HD perfecto que se llama él a Mark Davidson Mark Davidson ya fue un poquito después ok si ya fue ya como dos años después él estaba viajando y eso pero todavía no tenía eso ha ido full exacto pero qué pasa cuando ya yo estoy allá cuando yo estoy acá mejor dicho yo estoy acá ya cuando yo estoy acá y y 450 me ayuda entonces todo el mundo empezó a enviarme mensajes wow señor si creímos en ti siempre hemos creído en ti mira papi cuando aparezca una ayuda o cuando aparezca algo tú sabes de que me puedas dar la mano papi papi amigo full papi mensajes de gente que nunca en la vida han creído en el talento mío lo peor de todo es que esas personas yo sí las ayudé lo peor de todo es que esas personas muchos de ellos han luchado acá en el área de la Florida porque yo les he ayudado y yo no creo en eso de ah no si tú ayudas a la gente para sacarle en cara no yo no creo en eso yo creo en recordarte en recordarte que cuando tú necesitaste yo te ayudé pero cuando hacen algo o dicen algo de señor C tú eres el primero en reírte tú eres el primero en apoyar pues perfecto por eso yo tengo mi grupo Controversal Inc y cuando vengamos con lo que venimos que no te yo no puedo tirarlo aquí todavía Michael pero viene algo grande viene algo fuerte porque ya hay rumores por ahí internos bastante callados pero ahí hay algo sin adelantarlo completamente porque it's gonna be freaking huge ¿qué podrías darle a la gente? sin tirar todo de cantazo cuando sale el anuncio que saliera te lo voy a tirar así te lo voy a tirar así porque no hay nada seguro todavía no tengo autorización para decirlo habemos un grupo o sea somos bravas Salazar y yo si fuera yo solo me importaría un pepino claro pues yo soy bien clear pero obviamente por proteger mi grupo y proteger obviamente cosas de los que estamos haciendo en privado acá y en nuestro dojo perdón Death Proof Dojo quien lo maneja Chris Silvio quien respetamos muchísimo solamente puedo decirte que se les va a acabar oye no sé de dónde me viene eso de la mente pero se les va a acabar el pan de piquito a todos aquellos que no aprovecharon las oportunidades de que señor se podía ayudar porque las puertas se van a cerrar se van a cerrar en el sentido de que yo no voy a estar ya corriendo por ahí por empresas a lo loco buscando no sí ayudando al otro porque ahora vamos a enfocarnos más en nuestra carrera en lo de nosotros yo creo que con eso yo estoy diciendo bastante lo que o sea nosotros llevamos cuatro años juntos como grupo como facción somos la única facción en la Florida no voy a decir Estados Unidos porque yo no sé de Estados Unidos pero sé de Florida la única facción en la Florida que ha permanecido juntos que nunca nos hemos separado que nunca ha habido un bochinche de nosotros en las redes sociales y que nosotros somos la única gente que estando o no estando vaqueados por el señor Hugo Sabinovich siempre hemos estado en la boca de todo el mundo y ese es otro que también me apoyó cuando yo no tenía a nadie a mi favor